Gracias por continuar con nosotros, como siempre abordando temas de interés para usted y esta vez abordaremos importancia de hemoglobina glicosilada. Ya para ello nos encuentra el doctor Javier Bravo que estará profundizando en este tema. Muchísimas gracias doctor por compartir este espacio con nosotros que es su casa también. Gracias, una vez más aquí en la revista Acción Dijena Mañana, hablar de hemoglobina glicosilada es un método diagnóstico para diabetes. Sabemos y hemos venido hablando en otras ocasiones que para el diagnóstico de la diabetes se necesitan varios parámetros. Uno de los parámetros principales es una glucosa en ayunas. Lo segundo, si esta glucosa en ayunas está un poquito alterada, se manda a hacer una prueba de tolerancia al paciente y si esa sale alterada, entonces le mandamos a hacer una hemoglobina glicosilada. Aunque algunas veces el diagnóstico lo podemos hacer de manera casual. Cuando el paciente llega, me dice me siento mal, se toma la glucosa y ese valor está arriba de 200, le podríamos decir que este paciente está sufriendo de diabetes. ¿Quién debe hacerse este tipo de exámenes doctor? Este tipo de exámenes se lo debe hacer todo tipo de paciente que tenga sintomatología alguna relacionada a la diabetes. También se lo deben hacer los que ya son diabéticos con el objetivo de determinar cómo va su diabetes tres meses atrás. En otras palabras, valorar la cronicidad de la diabetes. ¿Y por qué se debe hacer cada tres meses? Porque normalmente la hemoglobina es una glucoproteína o una proteína que se encuentra ubicada en la sangre, en el eritrocito, que están divididas de diferentes denominaciones. Tenemos la hemoglobina A1A, A1B y A1C. Pero la A1C es la que más se apega a lo que es las partículas de glucosa. Entonces, el paciente, entre más alto tiene la glucosa, más se apega a la hemoglobina glicosilada o al grupo de la hemoglobina y esto se va valorando en porcentaje, de tal manera que entre más alto el porcentaje, mayor es la cantidad de glucosa de descompensación que tiene el paciente. ¿Esto incluía a los niños, doctor? Exactamente. ¿Los niños también deben hacerse este tipo de exámenes? Claro, esto está estandarizado. Cuando hablamos de los métodos diagnósticos, hablamos en todas las edades. Hablamos niños, adultos, ancianos, inclusive hasta en mujeres embarazadas. Que hay parámetros que totalmente cambian, pero sí se hace en todas las edades. De tal manera que si tenemos un niño con factores de riesgo, como obesidad, alcantosis négrica, que es, digamos, las manchitas en el cuello, pacientes que abusen las comidas, sí se puede hacer una hemoglobina glicosilada y también nos puede ayudar al diagnóstico de la enfermedad. Aún cuando el niño o el adulto o el anciano tenga una glucosa en ayunas, más o menos, en 100, en 90 o en 105. Partiendo de ahí, doctor, ¿cuál es la importancia de la hemoglobina glicosilada? Ok. Es muy importante porque ya para en el 2010, la Asociación Americana de Diabetes la determinó como una prueba más para determinar lo que es la diabetes. Para determinar cómo se está comportando el paciente con el tratamiento. Es decir, aquellos pacientes que están con hipoglicimientos orales y que de pronto la hemoglobina empieza a subir hasta 8, 9, 10, sin darse cuenta. Entonces, ese paciente puede tener la tendencia a utilizar insulinoterapia, de tal manera de bajar esa cantidad de excedente de glucosa para que la concentración de hemoglobina sea menor y de esta forma evitar complicaciones crónicas. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que algunas veces son más temidas en los pacientes diabéticos? Lo que son las amputaciones, conocidas también como neuropatía diabética, que primero se da la neuropatía, se da la lesión del pie y después termina en amputación. Lo segundo son las nefropatías, que son daños del riñón. Y lo tercero, la retinopatía. Esas son tres complicaciones crónicas que te pueden conllevar a que el paciente pueda tener un peor diagnóstico. Recuerde, amigo televidente, que si usted desea consultarle algún detalle a nuestro doctor, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales desde Facebook, Canal 10 Nicaragua. Ahora sí, doctor, ¿cuál es la diferencia de este examen con otros que determina la diabetes? Claro, es diferente porque normalmente cuando el paciente va a laboratorio no necesita ir en ayunas. El paciente va, digamos, a esta hora, se lo hace, si ya comió se lo hace, si se va al mediodía se lo hace. Y determinamos el valor en el momento. Y ese valor es fundamental para saber una glucosa promedio de tres meses atrás. Cuando hablamos promedio puede decir que el paciente en un día tiene 60, en otro día 80, en otro día 300, en otro día 400. Entonces eso nos da un promedio aproximado de cómo anda ese paciente en los últimos tres meses. Mientras que los otros no, los otros es que el paciente que ven ahí una, se lo hace en ese momento, le sale un valor, digamos, arriba de 126, de 140 o 200. Y nosotros determinamos que ese paciente en ese momento está descompensado el azúcar. Inclusive puede tener hasta 300 y podríamos decir, este paciente necesita urgencia, bajar ese nivel de glucosa para que el paciente siga su vida. Mientras que la hemoglobina glicosilada es para determinar cómo está su nivel de glucosa tres meses atrás y determinar si el tratamiento que tiene está adecuado a los niveles de azúcar que viene presentando. Usted nos comentaba previamente, doctor, que una persona que no tiene diabetes puede hacerse este examen. Entonces, ¿por qué debería de hacérselo una persona que aún no es diagnosticada por esta enfermedad crónica? Porque hay un porcentaje que, no solo aquí en Nicaragua, a nivel mundial, que no se llega al diagnóstico de la diabetes. Porque tiene unos factores de riesgo asociados a la diabetes. También les da miedo darse el diagnóstico en el momento. Es decir, yo no soy diabético y sabemos que ese paciente puede presentar la enfermedad. Entonces, lo ideal sería que ese paciente se hiciera los exámenes de rutina, incluyendo la hemoglobina glicosilada. Es decir, si un paciente viene a mí y me dice, doctor, yo quiero saber cómo está mi azúcar, yo quiero saber si soy diabético o no. Entonces, le digo, hágase una hemoglobina glicosilada y una glucosa en ayunas. Ya. Si le decimos, hágase una glucosa en ayunas, llega a la consulta y está un poquito alta, entonces hágase la prueba de tolerancia. Si está alta, hágase la hemoglobina. Entonces, de una vez le decimos, hágase las dos pruebas de inmediato y determinamos si ese paciente tiene o no tiene el evento. Y también valoramos lo que es los antecedentes familiares. Usted decía que este examen diagnostica hace tres meses atrás. Entonces, en este examen, ¿qué se puede visualizar en la salud de ese paciente? Podemos visualizar que si ese paciente anda con los niveles de glucosa un poco altos, podríamos pensar que las complicaciones crónicas van a ser a corto plazo. Es decir, ya están estimados que entre mayor año de diabetes que tenga el paciente, mayor complicaciones va a tener. Pero hay pacientes que con hemoglobina glicosilada bastante alta tienen complicaciones crónicas a corto tiempo. Podría darte un ejemplo, un paciente de 45 años amputado de una pierna por un pie diabético, que es muy distinto a un paciente de 60 años, 65 con una amputación. Te podría decir un paciente de 50 años con ceguera, producto de una descompensación del azúcar. Entonces, estos métodos diagnósticos algunas veces nos ayudan a atender al paciente y ver la trayectoria que trae. Si viene en estado en el cual la glucosa ha venido descompensándose o realmente ha venido controlándose. Porque yo tengo pacientes, digamos, de 10, 15 años de evolución y tiene una hemoglobina de 6 o de 7. Y antes de esto, podríamos decir que el valor normal es menor de 5,4. Ya de 5,5 a 6,4 ya estaríamos hablando de un paciente prediabético. 6,5 en adelante es un paciente diabético, pero la mayoría donde debe de andar es en un valor de 7, 7,5. Cuando ya tienen 9, 10, este paciente no está controlado. Este paciente hay que buscarle cómo solucionar su problema, que probablemente sea relacionado a los niveles de glucosa después de las comidas. Porque muchos dicen, doctor, yo amanezco en 100 y yo me siento bien. Pero cuando ya comen, ya andan en 200 o 250 o hasta 300. Y es ahí donde ellos no se dan cuenta que se están complicando más. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todos nuestros amigos televidentes que están pasando por una situación similar o desean descubrir si son propensos a la diabetes? Claro, lo principal, saber que si son hijos de madre o padres diabéticos, pues ya tienen un factor de riesgo. Lo segundo, si tienen un grado de obesidad o un grado de grasa abdominal aumentado al valor normal, también podríamos decir que deben hacerse sus exámenes. Tercero, si son ya diabéticos como tal, deberían hacerse esos exámenes de rutina por lo menos cada tres meses, llevarle el seguimiento con el médico. Y asociado a eso, también hacerse lo que se llama colesterol y triglicéridos. Porque algunas veces los pacientes se descompensan por problemas de circulación producto del colesterol y triglicéridos. Y por último, como siempre lo he dicho, visitar a su médico, porque esto ayuda a que el médico los guíe. El médico va a ser una guía del paciente y el paciente lo que va a hacer es nada más recopilar datos para ver cómo va su secuencia de la enfermedad. En la diabetes a veces los síntomas no son de inmediatos, por lo que el paciente tiende a confiarse. Entonces, ¿alguna recomendación respecto a esto, doctor? En eso sí tienes razón, porque algunas veces los pacientes lo primero que te consulta es, doctor, me arden los pies. Doctor, tengo entumidas las manos. Doctor, me siento con un dolor de cabeza. Doctor, tengo ardor a orinar. Doctor, cada vez que como la barriga se me pone así y tengo reflujo. Entonces, esos pueden ser síntomas de complicación de la diabetes aún no diagnosticada. Entonces, lo ideal y más sencillo es hacerse una glucosa en ayunas, básicamente. Con ocho horas sin ingerir alimento, hacérsela en ayunas y determinar si está o no está. Si el paciente está un poquito elevado, va a hacer el siguiente paso. Hasta llegar al diagnóstico y de esa manera podemos ver si ese paciente lo podemos tratar vía por nutrición o vía con medicamentos, de acuerdo a los valores que el paciente pueda tener. Muchísimas gracias, doctor, por visitarnos y por siempre compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes igualmente por la invitación. Es un gusto siempre tenerlo acá en Estudios de Canal 10.